Arrancan los competidores de la séptima en Laurel Park, la partida es muy pareja, viene rápidamente por el centro de la cancha Sharnow a tomar la punta, ataca Wash O'War, se acomoda en el segundo, en el tercero Nielsen, en el cuarto por fuera Surprise Hello, que ahora trata de buscar la punta, en el quinto se viene acomodando Great Idea, en el sexto por la baranda Juan Will Ryle, entre ellos viene apareciendo Wara, penúltimo para el 7 Happy John, mientras que el 12 el caballo Benny Evans está en la última colocación, 21-4, el primer cuarto de milla, Wash O'War está adelante, Nielsen en el segundo, en el tercero Surprise Hello, en el cuarto Great Idea, pareado junto al número 4 Sharnow, cuando ingresan ya a la recta final de la Rulpar, es la séptima de la tarde, Wash O'War está adelante, ataca Great Idea por el centro, Great Idea contra el 5 que se defiende, Great Idea está desplazando, desde el fondo intenta meterse en la pelea Wara por la parte central de la cancha, domina Great Idea, que se escapa con dos cuerpos, Wara está atropellando, pero para el segundo, porque les gana el 8 con Horacio Caravano, ganó Great Idea número 8, en el segundo Wara, tercero para el 1, el ejemplar One Will Ryle, cuarto el ejemplar Wash O'War.